Ya hace tantos muchos años Tuve que salir de ti Siempre regreso entusiasmado A descansar en abrazos De mi gente que está allí Han sido muchos los momentos Que estando solo pienso en ti Mi infancia llena de recuerdos De alegrías y de juegos Y me acuerdo que viví Y me acercó Para vivir Me siento renovado Vivir en ti país Y me acercó Para vivir Estaba demorado Vivir en ti Y me acercó Y me acercó Para vivir En mi corazón En mi corazón Y se caminó largos hacia ti Tiempo por venir Tiempo por venir Se cayó Se cayó el vino Se cayó el vino Y me acercó Y me acercó Y me acercó Y me acercó